un saludo a nuestros seguidores sean todos bienvenidos a nuestra nueva sección foto pose contigo en donde estaremos entrevistando a los diseñadores participantes de nuestro desfile foto pose de la fashion show 2021 el día de hoy se encuentra con nosotros Jenny ¿cómo estás? cuéntanos un poco sobre tu marca hola María ¿cómo estás? bueno mira mi marca se llama Bella Genius mi nombre es Jenny y a través de mi nombre es que le colocamos eso porque mi esposo siempre me decía Bella Genius y mi marca empezó hace cuatro meses yo hago mucho ejercicio me encanta el ejercicio subir la montaña todo lo relacionado al ejercicio y mi ropa siempre yo iba a Colombia y siempre compraba la ropa allá y me encantaba porque las ricas no se transparentan son faldas súper sueltas al momento de subir entonces bueno surgió esa idea voy a montar una tienda con con mi nombre a través de la marca que sea ropa deportiva que sea que algo algo que me guste que me llame la atención y así es pues monté mi tienda y a través de eso surgieron otras ideas que fue sacar mi chaqueta con mi marca que mis chaquetas con mi marca Bella Genius espectacular son son impermeables no entra nada de agua y además son hechas por una diseñadora súper que quiero muchísimo y bueno los invito y con todo y esto cuáles son tus planes a futuro para tomar esto bueno mira aumentar seguir creciendo seguir creciendo como persona como marca ayudar mucho a la gente ayudar a ayudar a la gente que es lo importante a que tengan una buena conciencia comer bien alimentarse hacer ejercicio y creo que a través de eso que nos queda vestirnos bien y sentirnos bien con nosotros mismos el subir a la vida no es solamente subir a la vida subir a la vida es sentirte cómodo con la ropa que llevas y esa es mi vida siempre que la gente se sienta cómoda con la ropa que llevas genial porque también con todos los estereotipos que hay hoy en día es muy importante también sentirse bien con uno mismo además nosotros que somos mujeres y creo que podemos llegar a hacer con respecto a la vestimenta eso tal cual y al momento de hacer deporte más porque el momento de hacer deporte suda demasiado y es la ropa que se ve aquí no puedes no voy a hacer deporte con cualquier ropa con un vestido a ver este Jenny cuéntanos cuáles son tus expectativas con el fashion show el desfile que ya está a nada bueno de realizarse que la gente me conozca que que sepa que sí que aquí existimos y que podemos dar consejos de nutrición que puede sentirse sentirse cómoda con un solo o sea yo voy a tu tienda te compré un outfit y me llevo un consejo de nutrición en tres palabras cómo definirías tu marca las mujeres somos bellas y auténticas cada una y bellas como ella suena bella Jenny bella y auténtica estoy intrigada de por qué tu esposa te dice bella genia cuéntame porque me llamo Jenny y él dice que bueno que cuando yo llegué a su vida le cambié la vida entonces Jenny no es porque bueno tú haces magia entonces yo no sé si ustedes bueno no se me cayó la cédula si ustedes han visto esta serie que se llamaba bella Jenny sí bueno ella se llama Jenny no me acordaba de esto bueno si pueden verlo escatira como yo así es muy físicamente muy parecido a mí entonces cuando mi esposo me conoce él lo primero que dice te voy a poner bella genia bella genia y siempre todos los estados que él pone te amo mi bella genia entonces a través de este bella genia surgió yo dije por qué qué nombre le coloco a mi tienda porque siempre he querido montar una tienda bueno porque no bella genia si es algo que me representa y algo que me representa más sentimental y en mi vida cotidiana claro me encantó ese nombre sí en verdad sí está súper bien se tiene una historia muy buenísima entonces escoye muy original gracias gracias y cuéntanos Jenny como nuestros usuarios pueden contactarte bueno a través de las redes sociales bellagenio.be bellagenia porque mucha gente se equivoca en bellagenio piensa que o no es bellagenia.be allí bueno verán todas las cantidades de ropa que tenemos micras, top, suéter, chaquetas deportivas todo en ropa deportiva hasta zapatos muchísimas gracias Jenny por venir y comentarnos un poco sobre tu marca gracias a ustedes de verdad por entrevistarme y esto fue todo por el día de hoy donde nos estaremos viendo en una próxima oportunidad en nuestro tan esperado desfile fotopose venezuela fashion show aniversario donde se estarán exhibiendo las prendas de bellagenia y la de todos nuestros diseñadores invitados al desfile no olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales arroba fotopose v y arroba fotopose v makeup